Aitana empezó a manejar desde que tenía un año y medio. Curiosidades y más presenta Aitana Derbez la captan dando un concierto en un centro comercial. Aitana Derbez, la hija menor del comediante y actor Eugenio Derbez, la cual tuvo con su actual esposa la cantante de Sentidos Opuestos, Alexander Rosaldo, ha sido la estrella de su famoso reality desde Viaje con los Derbez, ya que la pequeña Aitana se ha encargado de poner ese toque de ternura a dicha serie, además de dar un plus, ya que toda la familia en todas las temporadas hace algo especial para la más pequeña de los Derbez. En un clip compartido por el famoso actor y comediante, podemos ver a la familia que se encuentra en un centro comercial, en donde Eugenio enfoca primero a su esposa con unas maletas grabando a su hija, posteriormente enfoca a su querida hija Aitana y lo sorprendente fue verla sentada frente a un piano. Ya que con sus manitas en las teclas a punto de tocar, donde podemos escuchar a Eugenio decirle Y esa fue la señal para que Aitana comenzara a entonar una pequeña parte de la canción famosa de Julio Jaramillo, el cual dicho sonido volvió a estar de moda por cierta película de terror. Muy orgulloso se le ve al comediante Eugenio grabando a su pequeña hija, ya que a Aitana se le ve un poco nerviosa y mira a todos lados, además de que se atoraba en ciertos momentos, pero la pequeña no se dio por vencida y siguió tocando dicha canción. En el clip el famoso escribió, así no más casual, dejando en claro que cada uno de sus hijos tiene un don especial. Ya que podemos ver que su primogénita Aislinn es modelo, actriz y también sabe tocar el piano. José Eduardo es cómico y actor, pero él es el único de sus hijos que hasta ahorita se sabe no toca el piano. Vadir Derbez es galán, detallista y también sabe tocar el piano. Y la pequeña Aitana, a su corta edad nos dejó ver que puede ser una gran pianista o también puede expandirse más en el mundo de la música. ¿Y tú qué opinas de la forma en que toca Aitana Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.